La noche sola y estamos fuera Yo no quiero a nadie, mami ha sido la primera Bebé no es una gata, ya es una pantera Enamorado de ese culo siempre hasta que me muera La noche sola y estamos fuera Yo no quiero a nadie, mami ha sido la primera Bebé no es una gata, ya es una pantera Enamorado de ese culo siempre hasta que me muera Que no hablen los que nos ven de afuera Sabes que tú eres única, más tú no eres cualquiera Bebé tú eres dura, lo nuestro va a durar Si me tiran al DM saben que les voy a pichar Y si me vuelvo a cantar sé que vas a ser mi fan Sé que vas a ser mi fan Y estoy en un booty y digan Yo la voy a hacer Blah, 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 boom